Hola, bienvenidos a lo desconocido. En esta ocasión deseo compartir un artículo muy interesante acerca de ¿Sabías que la última imagen que registra nuestros ojos antes de morir se queda impresa en nuestra retina? Esto es muy interesante. ¿Cuál sería la imagen? Todos vamos a trascender el portal de la muerte. Y bueno, es un artículo de Javier Barrios del Villar del 2014. Ya tiene tiempo, estamos en el 2019. Pero bueno, siento que vale la pena investigar. Abre tu mente. La optografía es un método científico que permite registrar la última imagen que observamos y que queda impresa en nuestra retina. ¿Qué ocurre con la última imagen que registramos antes de morir? ¿Nos acompaña al otro lado? ¿Tiene algún valor simbólico? Si pudieras decidir cuál fuera esta, ¿eligirías una imagen de tus seres queridos, un exuberante escenario o algún cliché visual tipo un amanecer en la playa? Estas son algunas de las inquietantes interrogantes que terminas nutrientes. La muerte, al menos a nivel racional, es un evento aún repleto de misterios. La determinación de este acto, quizás el más tajante de todos y sus implicaciones biológicas, emocionales, sociales y culturales, hacen de la muerte una especie de jardín indomable, un entramado laberinto de apacibles helechos, al cual paradójicamente se nos ha enseñado a temer. La optografía es una disciplina dedicada a develar aquellas últimas imágenes que registramos, las cuales aparentemente quedan impresas en nuestra retina. Popularmente se apunta a Wilhelm Friedrich Cuné como el precursor, pues en 1881, tras dar muerte a una rana en su laboratorio, y examinar sus ojos, logró distinguir la figura, impresa en su retina, de unos mecheros, curiosamente, lo último que habría registrado el animal. Casi un siglo después, el fotógrafo británico M. Warner, capturó la imagen de un becerro, pocas horas después de haber sido muerto en el matadero. Mientras analizaba la fotografía resultante, notó que en los ojos del animal, se mostraba el reflejo de un suelo de concreto, por cierto, la última superficie que éste había registrado visualmente. El video, The Last Thing They Ever Saw, explica detalle por qué ocurre este fenómeno. Al parecer, para que se preserve, la última imagen captada, por una persona, antes de dejar de respirar, el único requisito, es que cierre los ojos, al momento de su muerte, lo cual recuerda el movimiento del obturador en una cámara, con los párpados, actuando como uno. En el último minuto de este video, el cual solo se encuentra en inglés y sin subtítulos, se muestran algunos ejemplos optográficos. Si bien, desde una perspectiva científica, el destino práctico de esta disciplina apunta hacia su utilidad para la medicina forense, más allá de sus posibles usos prácticos, la ortografía presume, una esencia notable lírica, de, daguerrotípica estética, y es que no sólo el simple fenómeno, puede detonar un increíble flujo de especulaciones imaginarias, y coqueteos poéticos, también podrían estar, imágenes convertirse, en una especie de souvenir de culto, o reliquia sentimental, ante la posibilidad de archivar físicamente, la última imagen, de un ser querido, en sintonía con las prácticas, victorianas, que incluían fotografías familiares, con integrantes ya muertos, que eran incorporados, simulando su vigencia biológica, para que la muerte, no los dejase, fuera de la foto. Respecto, respecto, a una de las interrogantes, con las que comenzamos este texto, si pudieras decidir, la última imagen, que registraran tus ojos, ¿cuál sería, o cuál te gustaría que fuera? Ahora, en lo personal, creo que optaría por ver a los ojos de mi muerte, esto es lo que dice el autor, y ahora que sé que podría quedar documentada esta visión, me regocijo con la posibilidad, de que este cruce de miradas, generara una dinámica similar, a la que, se suscita cuando, colocas un espejo, frente al otro, es decir, en mi optografía, quedaría plasmado lo último, que vio la propia muerte, y que quedó impreso, en su retina, pero eso, ya lo veremos, ¿y tú, ¿qué piensas? Gracias, hasta la próxima, si te gustó el video, la información, suscríbete al canal, dale un like, te agradezco infinitamente, hasta pronto.